A cuatro años del michoacanazo, el perredista Leonel Godoy, a quien como gobernador de Michoacán le tocó el acontecimiento, explica las fallas e inconveniencias del operativo. En entrevista con Reforma, Godoy afirma que la estrategia que hoy se despliega en esa entidad para combatir el crimen, cuenta con una diferencia fundamental a la del sexenio pasado, la coordinación del gobierno federal con el estatal. Uno, fue un operativo que no como ahora, que hay que reconocer que se está haciendo un esfuerzo, quizás porque el actual presidente de la república era gobernador en esa época y conoció de la falta de coordinación, que el primer sello distintivo de ese evento fue la no coordinación con las autoridades estatales, que sin duda fue un grave error y debe de corregirse y creo que ahora cuando menos en lo que se está haciendo en este momento en Michoacán se está haciendo de manera coordinada. Segundo, que no fue un evento típico de una investigación técnico-jurídica penal, sino que se pareció más una racia, como las conocíamos Lupita, que llegaba la policía, yo fui secretario de seguridad pública, llega a algún lugar y detiene personas, pero motivado por mantener la paz y la tranquilidad, no persiguiendo delitos, que eso por su delicadeza de la responsabilidad penal y de las garantías que da el proceso debido a la constitución, pues tiene que hacerse una investigación jurídica sólida. Entonces este operativo tipo racia y no una operación técnico-jurídica penal también fue denunciada por nosotros. Y la tercer característica fue que a nuestro juicio juega anticonstitucional, porque se utilizaron órdenes de autoridad administrativa, esto es del Ministerio Público Federal, para catear, para introducirse a domicilios particulares, a presidencias municipales e incluso a palacio de gobierno. Y el cuarto, que se utilizaron figuras que, como lo dije en agosto del 2009 en Ciudad Juárez, en una ponencia que presenté, se usaron figuras que sin duda eran y son polémicas y que yo desde entonces planteé, ¿cuáles? El uso de los testigos protegidos, el arraigo y las intervenciones telefónicas sin autorización de juez alguno. En total detuvieron 12 presidentes municipales, 2 del PAN, 4 del PRD y 6 del PRI. Todas esas detenciones que empezaron, primero ese día 26, pues me empezaron a hablar de las presidencias municipales y al darme cuenta que era un operativo en el Estado, fue cuando me comuniqué a la presidencia de la República, me contesta diligentemente el licenciado Luis Felipe Bravo Mena, pero ya le digo que quiero hablar con el presidente y me dice que me reporta en un momento al secretario de Gobernación y efectivamente el secretario de Gobernación alrededor de las 9 de la mañana me llamó y yo le manifesté mi extrañeza con Fernando Gómez Mon nos conocemos desde muchos años porque él es penalista y yo también y le manifesté mi extrañeza de ese operativo, le dije oye Fernando es un operativo que tú y yo sabemos que es anticonstitucional y al terminar el operativo, ante mi enérgica protesta de no haber sido informado, me propuso que hiciéramos un boletín, un comunicado conjunto y pues obviamente yo no acepté, yo no podía aceptar Lupita porque no era cierto y que creo que todo eso culminó con la liberación de los procesados y eso sin duda le hizo daño al sistema de justicia penal mexicano, le hizo daño al trabajo que debe ser serio, muy responsable para castigar a los responsables que cometen actos de narcotráfico, de crimen organizado, de complicidad de autoridades con el crimen organizado, entonces no le sirvió a México ese operativo y marcó al sexenio de Calderón.